Más aún te voy a decir, y es bueno que tú lo pongas, porque no se quiere investigar. En esa operación, que mira, ¿cuándo comienza Bagua? Bagua 2, porque también en el 2008 habían hecho lo mismo, con menor dimensión, ¿no es cierto? Comienza en abril, como 13 de abril. ¿Cuándo fue la intervención? El 5 de junio, ¿no? O sea, ¿ha habido precipitación? Al contrario. Ha habido, por parte de la policía y según los informes que me han alcanzado, ha habido planeamiento. ¿Quién estuvo detrás de Bagua, Mercedes? Planeamiento estratégico. Detrás de Bagua han estado grupos del MRTA, grupos residuales. Ya. Ha estado también sectores radicalizados de rondas campesinas. Han estado 800 reservistas. ¿Han estado grupos etnocaceristas? Etnocaceristas. O sea, digamos, el grupo de Antauro. Yo no sé, no me consta si es de Antauro o si es de... ¿De Ollanta? No me consta. Pero eran reservistas. Sí, 800 reservistas. Como están los informes, te lo digo, ¿ah? Como están los informes. Han estado maestros del SUTEP, han estado de construcción civil, han estado los frentes regionales y los frentes de defensa, que son controlados por Patria Roja. Ha habido un discurso, inclusive de algún sector del clero, absolutamente anti-inversión, anti-TLC, anti-capital. Y han estado... ¿Anti-sistema? Sí, además que ponían primero la plataforma, primero la plataforma, porque hay documentos... ¿Sendero Luminoso estuvo? Sí, estuvo, sí estuvo. Los residuos de Sendero Luminoso estuvo. O sea, MRTA, Sendero, reservistas... Y eso está en los documentos de informe que hizo la misma policía, te hablo por documentos. Y entonces, cuando tú me dices, ¿por dónde están los culpables? Ahí están los culpables. Qué cómodo, ¿no? Qué cómodo. Yo diría, por no decir otra palabra, pendencieros, ¿no? Mercedes Cabanilla se arregló el tema. Y yo emplazo a los medios que han tomado mi nombre con ligereza. Y a las personas que no lo hagan, si no tienen una prueba contundente. Porque yo sí voy a enjuiciar. Yo, por ejemplo, veo con qué ligereza en el país se condena. Mira tú nomás lo que ha pasado en los últimos casos que han tenido tanta notoriedad. Sí. Hay varios casos, no los quiero mencionar, pero hay varios casos, más de uno. Y algunos medios juegan por aquí ya juzgando, emplazando y sentenciando. No, es el Ministerio Público que lo hace. Entonces, usted, para defender su honor en el futuro, incluso está dispuesta a enjuiciar. Ah, sí, yo no lo descarto. Yo estoy esperando simplemente que terminen las investigaciones, porque también se ha dicho, ¡ay, no se quiere investigar! Falso, las investigaciones están en curso. Yo creo que no solo se tiene que agarrar, sino que se tiene que agarrar a los responsables. Así es, los responsables directos que, por ejemplo, en la base 6, impidieron que una patrulla de 60 miembros del ejército, cumpliendo los acuerdos del comando conjunto, ingresen en apoyo de la policía. Le prohibieron. ¿Quiénes? ¿Nativos que tienen rostro, nombre y apellido? ¿Por qué no los han encarcelado, ah? ¿Por qué no han encarcelado también a los que estaban en el reposo, que es parte de la carretera donde se iba, la policía iba a cumplir su función de despejar? Porque a gritos pedían las autoridades de diversos lugares que no les pasaban víveres, combustible, medicamentos, ¿no? Entonces, ellos no iban a matar a nadie, como han dicho los agresores. Pero sí yo digo, para curarnos en salud, yo voy a tomar las acciones correspondientes, porque durante mucho tiempo, a ti te consta, qué fácil, ¿no? Mercedes Cabanilla arreglaron el asunto, voltearon la página. A unos y a otros les conviene. Ni el gobierno del APRA, ni quien habla, han hecho nada incorrecto en ese tema. Y te doy un ejemplo. ¿Cuánto dialogaba Yehude Simón, dime? ¿Cuánto dialogaba? ¿Cuánto dialogaba? Pero hubo una mala comunicación, tienen que reconocerlo. Ah, perdón, y te pregunto. Hubo una pésima... Como gobierno, ¿no? Como gobierno, hay que asumir las responsabilidades. Pero algunos dicen, Mercedes Cabanilla no dialogó, yo tenía que dialogar. Yo era ministra del medio ambiente, o era de presidenta regional, o ministra de agricultura, o funcionaria. Bueno, y su responsabilidad política... Mira, qué fácil, ¿no? Pero dejo que usted se vaya del galerón. Se ha claro, se ha sintetizado todo en un nombre. El nombre, les digo a los que me oyen, cuesta mucho llevarlo en alto. Uf, muchísimo sacrificio. Y qué fácil, cerramos un caso, ¿no? Equivalente, Mercedes Cabanillas. No, señores, yo tengo documentos importantísimos que los voy a dar a luz, porque yo sí ya lo tengo listo casi, para mandarlo a impresión, y voy a ver el momento adecuado, para ver todos los hechos reveladores que demuestran que hubo intereses nacionales y de fuera de la vertiente bolivariana, no solamente en protagonizar este tema del conflicto social de Bagua, sino inclusive de, actuando antisistemáticamente, revocar al gobierno democráticamente elegido, como lo quisieron hacer con Toledo, lo quisieron hacer con García y no pudieron nunca. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, hemos escuchado su punto de vista, pero solo quiero hacerle una pregunta directa y una respuesta corta. ¿Qué le dice usted al padre del mayor Basán? Lo que le dije personalmente, yo me he reunido con él. ¿Qué le dijo? Claro, yo le dije que todo me apoyo al momento, y lo llevé donde un abogado, el doctor Julio Villuz, que tiene una experiencia tremenda, ha sido procurador de varios sectores públicos, incluyendo el Congreso, para resolver el tema, dos temas tenía. El tema de poder acceder al beneficio que le corresponde legítimamente a la esposa de la vivienda, y que se da cuando hay la declaración del fallecimiento, ellos no pueden aceptar el fallecimiento hasta que no se cumpla al máximo este procedimiento, y hay una foto que revela que se lo llevaron vivo. Entonces es legítimo, como le dije, su angustia. Y lo otro, el otro tema fue que debería continuar la búsqueda, pero en ese tema yo no puedo hacer nada porque yo no tengo, no soy doctora actual. Pero usted también le pide al gobierno que permitan que ayude. Pero por supuesto, y lo dije en un recontaje, como bien lo están haciendo, y declaré también que el general Hidalgo continuó la búsqueda, nunca la paró, pero el tema es que querían que la búsqueda sea un poco más profunda, no digamos se había ingresado hasta las lejanías de algunos territorios comunales. Pero hay que comprender, es un padre angustiado. Es un padre, y yo lo comprendo, y yo conversé con él, y yo conversé con él, como he conversado con muchos deudos. Lo que no acepto, tú estarías en mi lugar, cuando hay dolor hay que ser solidarios, yo lo entiendo, pero no por ello, alegremente, Mercedes Cabanillas como bandera, ¿por qué? ¿por qué? ¿quién lo dice? ¿dónde está el documento? ¿dónde está la prueba? Cuando al contrario, la prueba, por parte de todo el comando policial, es que Mercedes Cabanillas respetó rigurosamente la función operativa que les corresponde. Eso lo han dicho los generales Garavito, Mugurusa, el propio general Hidalgo, que era jefe de Estado Mayor, el propio general Sánchez Farfán, o sea, todos han actuado dando declaraciones a la Comisión Investigadora en ese sentido. Ahí están sus testimonios. Muy bien, muy bien, estamos conversando con Mercedes Cabanillas, ustedes ya escucharon su descargo, y vamos a regresar con ella y con otros temas. Ya venimos. Mugurusa, Mugurusa, Mugurusa.